Gracias Armando. Sí, efectivamente, bueno, Alfa, como anticipamos la semana pasada, mostró estas cifras mixtas que por un lado se han beneficiado de los altos precios del crudo, y por otro pues dejan ver estas considerables presiones inflacionarias alrededor del mundo, particularmente en Europa. Los ingresos registraron un notable incremento de 26.5% en su comparativo anual. Mientras tanto, el EBITDA de la compañía presentó una ligera variación de 2.9% año con año. Lo anterior implicó un margen EBITDA de 9.35%. Este nivel es menor en 213 puntos base si se compara con el registrado durante el mismo periodo del año pasado. Por un lado, el destacable desempeño en Alpec ha contribuido fuertemente a los resultados consolidados. Sin embargo, la dinámica de Sigma ha sido desafiante. Por un lado, el EBITDA de Alpec registró una expansión anual de 9.7%, mientras que el flujo operativo de Sigma se contrajo en 14.2%, el cual pues sí es destacable, pero si se compara con los efectos de los costos en energía en Europa, pues no es tan dramático. Ello nos habla de la ventaja que posee Sigma de transferir precios al consumidor final, tal y como lo mencionamos la semana pasada. Respecto a Axtel, es importante mencionar que durante este trimestre sus resultados empezaron a registrarse como operaciones discontinuas, toda vez que el 12 de julio del año en curso se aprobó el proceso de decisión de tal subsidiaria. Con ello, Alfa continúa en esta dirección de simplificar aún más su estructura corporativa, ello en línea con su estrategia de seguir liberando valor. Por su parte, la razón de deuda neta EBITDA de los últimos 12 meses del conglomerado se posicionó en 2.2 veces, valor que contrasta favorablemente con el reportado durante el mismo periodo del año pasado, el cual se posicionó en 2.5 veces. Asimismo, pues es importante mencionar que esta métrica ha ido disminuyendo trimestre tras trimestre, lo que también está alineada con su estrategia de liberación de valor. Si bien, aunque las presiones de Sigma continúan latentes y las variaciones de Alpec han comenzado a moderarse, la compañía mantiene la guía de resultados para el 2022, la cual revisó al alza durante el trimestre pasado, tal como podemos ver en el cuadro. Para hacer ejemplificar de cuánto sería esta variación, bueno, pues el grupo Alfa con esta guía de resultados estaría aumentando su flujo operativo en alrededor del 25%, es decir, el 2022 contra el valor del 2021. Y bueno, en adelante, las perspectivas para el conglomerado nos siguen pareciendo sólidas, aún ante un inminente proceso de ralentización en el dinamismo económico mundial.